Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión vamos a ver los pronombres y los adjetivos posesivos en inglés a través de frases. Comienzo. I like to play with my friends. Me gusta jugar con mis amigos. I like to play with my friends. Me gusta jugar con mis amigos. I es el pronombre y my es el adjetivo posesivo. I like to play with my friends. I like to play with my friends. Observa que producíamos friends con el sonido de una e, no de una i. Decimos friends. Decimos friends. You like to play with your friends. A ti te gusta jugar con tus amigos, a vosotros os gusta jugar con vuestros amigos o a ustedes les gusta jugar con sus amigos. You like to play with your friends. You like to play with your friends. You es el pronombre y yo es el adjetivo posesivo. You es el pronombre y yo es el adjetivo posesivo. He likes to play with his friends. A él le gusta jugar con sus amigos. He likes to play with his friends. A él le gusta jugar con sus amigos. He es el pronombre, y his es el adjetivo posesivo. He likes to play with her friends. A ella le gusta jugar con sus amigos, los de ella. She likes to play with her friends. She es el pronombre y her es el adjetivo posesivo. She likes to play with her friends. We like to play with our friends. A nosotros nos gusta jugar con nuestros amigos. We like to play with our friends. Our se pronuncia igual que la palabra hora en inglés. Our. We like to play with our friends. We like to play with our friends. A nosotros nos gusta jugar con nuestros amigos. We es el pronombre y our es el adjetivo posesivo. Repasa los adjetivos posesivos. They like to play with their friends. They like to play with their friends. My friends. Mis amigos. My friends. Your friends. Tus amigos. Vuestros amigos o los amigos de ustedes. Your friends. His friends. Sus amigos. De él. His friends. Sus amigos. Her friends. Sus amigos. De ella. Her friends. Al adjetivo posesivo. De adjetivo posesivo. De ello. De una cosa. De aparecer la palabra. On de nuestra palabra. Su Passion. De las dicho strangers. Compart imperfectos, Его como satisfaction. Nosos amigos. De nuestros amigos. Nuestros amigos. Adjetivos. Sus amigos. Possssivos de ellos. El adjetivo posesivo de ello, de una cosa, de algo, sería it's. I like it's color. Me gusta su color. I like it's color. I like it's color. Me gusta su color. El color de ello, de una camisa, de un suéter. Y esto es todo, amigos. Bye. Take care. Adiós. Cuídate. Take care. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que les vaya bien. Hasta que vean que tengo aquí a Pirraca. Aquí está Pirraquita. Este es Pirraca. This is Pirracas. No sé si se vio bien. A no le gusta que lo cojan. No le gusta que lo cojan. Es un gato libre. My friends. Your friends. His friends. Her friends. Our friends. Their friends. Bye. Take care. Adiós. Cuídate. Pirraques. No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!